Hola chicos, estoy a punto de gozarme porque ahora mismo estamos a 25 horas de salir para Barcelona e ir a California. Ya tengo las gotitas preparadas, la maleta mía, la maleta de malla, un bolso con toallitas y me faltan peñales, la bolsa de la cámara y esto lo voy a poner mañana y la maleta. Así que nos vemos, con los ojitos que me dolió un poquito, así que hasta hoy. Ya estamos rotados todos y ya estamos ready, amiguita, di hola. ¡Hola! Estamos llegando a nuestro destino. Hola chicos, ya estamos en el avión para Los Ángeles, ya que no sabéis que estamos. Vamos, y yo que vamos a estar en business, chaval, tenemos que ir a la puerta. Aquí sí, me voy a quedar ya por ahí. Oh, espérate que estás enfocado, espera, espera. Ahora, hola. Pero bueno, señor. Buenos días, tenemos que contaros una maravillosa historia. Acompañadnos, por favor. Estamos en el aeropuerto de Londres y le quité el gorrito a Maya. ¿Y qué pasó? Pues que una zapata me dijo, oh, Dios mío, eso es varicela. Y yo le dije, sí, es varicela, pero ya no contagio porque están sequidas. Y como que no se lo creyó mucho. Entonces fui a llamar a un médico y dijo, vale, pues vamos a hacer otra corrección porque vamos a comprobarlo. Se llamó otro médico porque tampoco se fiaba de ese médico. Y vino otro médico más. Estuvieron como cuatro médicos o tres viendo a la niña y diciendo que la niña ya estaba bien. Vamos, que estuvimos como una hora más, ¿no? Allí parados. Muy guay todo, pero hemos llegado, hemos superado la prueba de que creíamos que no nos iban a dejar entrar. Pero Amayita está perfecta ya. Ya, Amayita está perfecta. ¿Está aquí? ¿Amaya? ¿Está muy contenta? Estamos aquí. Es nuestra primera noche que hemos pasado en el hotel. ¿Sí lo veis un poquillo? Hoy tiene mucho, vamos, puedo hacer el room tour, pero no tiene mucho, así que... Y nada, nos hicieron unos regalitos. Una es una bata, que es esa, que pone mi nombre. Y por aquí más regalitos. Unos pines, una mascarilla, un papel para que te lo lleves y envuelvas cosas con el logo de YouTube. Y jabón y protección solar de bambú y no sé qué. Bueno, está bueno, que sí. Así que nada, nos vamos a vestir, que Amayita ya está vestida, pero nosotros nos vamos a vestir y nos vamos a ir a desayunar. Nos vemos ahora. Chicos, ya estamos aquí desayunando todos. Tenemos aquí una tortilloni, que esta es mía. Otra tortilloni para Amayita. La tortilloni para Amayita. La tortilloni es todos. La tortilloni es todos. La tortilloni es tío. Hola, 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 hola. Estamos desayunando y ahora nos vamos a ir. Me he comprado. Me he comprado. Es lo que tengo más ganas de un saludo, en realidad. Me he comprado. Vale, chicos, nos hemos metido en una tienda de outlet del outlet tío y es muy heavy, los precios tío. Unos zapatos Tommy Hilfiger o lo que sean Mira estos son Tommy 25 pavos Real que me voy a dejar comprar unos zapatos Y a ver que más me compro Porque esto es muy heavy Chicos me acabo de pillar No sé si lo he enseñado Y un bolso Tommy que está Súper bien de precio Yo no sé si me voy a llevar la tienda entera para España Pero ahora a ver La tienda que apenas se ha comprado cosas Un carrito Y dos carritos Bueno y que ha pasado Yo me compro poquitas cosas Oye no no Va para Mayita más cosas también Abulta más las cositas de Mayita Bueno 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 chicos Vamos cargados Madre mía Que no se note que allí en Andorra No hay tiendas Tú no vale Tú eres Cajarón Bueno gente Segundo día Y nos vamos de compra Es que ayer No me gasté mucho Y quiero No me pude comprar cosas Y me faltan cosas para rellenar la maleta Entonces Quiero comprar brazos Bienvenidos Al vídeo Donde me gasto Más de mil dólares California Bueno chicos Primera cosa que me llevo Y aparte de fuera Que he pillado el ropito para la mano Pero está mola Que te cagas chaval Me ve el tía donde vas con eso Es mi nueva botella O mi nueva amigo No lo sé Porque con este tamaño Yo creo que empieza a hablar Eso es para echar ahí Zumito de piña Y cosas de esas Zumito siempre Tres litros Tres litros Tres litros de agua chicos Viendo cuánto toma Eso es para dar la planta Para fumigar Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer No, no lo voy a tapar. Me hace falta mi gata ahora. La bata ahora vendría súper bien. Míralas viejas, míralas. Chicos, nos estamos preparando en estos coches para el desierto. Bueno, nos han dado bantanas. Y vamos a ir, vamos súper, 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 muy abrigados. ¡Qué guay! Vamos a ver el cielo a las estrellas, un carnaval. Bueno, Pipo, estamos listos. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¿Hay una Noria? ¡Hay una Noria! ¡Qué bonito! ¡Manuel! ¿Qué tal? ¡Qué guay! ¡No, no, no! ¡Woohoo! Bueno chicos, aquí se acaba nuestro viaje por California ¡Hola Mayita! ¿Qué te parece? ¡Muy guay! ¿Te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado ha sido comprar Oye, yo solamente quiero decir, personas de Roblox Mirad lo que he traído aquí a Los Ángeles Mirad lo que he estado trayendo en la cumbre de gaming de Youtube, eh Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.